Música Buenos días amiguitos del minecraft Y bueno estamos aquí pues eso en otro tutorial Y que vamos a hacer hoy Bueno pues como ya sabéis he estado haciendo una pequeña remodelación en casa Hoy toca pociones Así que pues eso vamos a poneros sin más demora Primero voy a explicar el planning Bueno En un principio pues estas son las pociones básicas de minecraft Con esto se pueden hacer las pociones básicas de minecraft En el capítulo anterior ya os expliqué como hacer el stand para pociones Como hacer los pasos, como llenarlo de agua, todas esas cosas ya las sabemos Con estos materiales se van a hacer las pociones básicas Y luego pues con el ojo de araña fermentado Más algunas de estas pociones básicas podemos hacer otras pociones Y luego pues con estos materiales de aquí del final Podemos modificar el estado de las pociones Bueno esto lo iremos viendo conforme vaya pasando el momento De primera pues vamos a empezar Vamos a empezar con la poción de azúcar Bueno la poción Si tenemos ya una rara poción Que es como ya sabéis En los frascos con agua Aquí Con una verruga infernal Bueno pues ponemos El efecto del azúcar Y vamos a obtener la poción de rapidez Muy bien Vamos a hacer más al mismo tiempo Vale También tenemos la resistencia al fuego Que se haría con la bola de magma Muy bien pues ponemos a querer hacer resistencia al fuego También podríamos hacer Con la pata de conejo La poción de salto Espero que se me escuche bien No bueno porque estoy entre mirar el El este El soporte para pociones Y mirar el libro donde tengo los de las pociones Y mirar los dos Vale Al mismo tiempo voy a poner a hacer más rara poción Que estas las tengo Si tengo frascos con agua Bueno pues como ya os expliqué en el capítulo anterior Si le ponemos una verruga a bisal Estos frascos con agua Se empiezan a transformar en pociones raras Vamos a poner estos por lo menos Y vamos a empezar a recoger la siguiente bandada Bandada Lo he dicho de una manera un poco rara Bueno pues como ya veis Tenemos poción de rapidez Vamos a coger las tres pociones de rapidez Las cuales seguramente tenga que hacer un cofre nuevo O algo Vale tengo un cofre aquí Si no me recuerdo Si Aquí vamos a ir colocando las pociones ya Como he dicho con azúcar Tenemos las pociones de rapidez Vamos a ir colocándolas sin orden para abajo Lo siguiente como he dicho Era la bola de magma Con la bola de magma Obtenemos la poción de Protección ignífuga Protección contra el fuego Nos vamos a colocar aquí Muy bien Después hemos dicho Que hemos hecho la poción de salto Que se hace con pata de conejo Las patas de conejo Pues ya supongo que lo sabréis Se obtienen Poción de salto Muy bien Se obtienen de los conejos Cuando matas conejos Hay una cierta posibilidad De que te suelte pata de conejo Así que Ahí las tenemos Muy bien Vamos a llenar otras 3 por 3 9 botellas Vamos a llenarlas Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Me van a faltar botellas Puede ser Tengo que ponerme Seguramente en creativo Y sacar las botellas Posiblemente Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vamos a poner Estas 3 aquí Vamos a ponerlas también Con su Respectiva Jolín A ver Vamos a hacerlo bien hecho Con una bolita de estas Para que empiecen a coagular Y empiecen a hacerse rara la poción Vale Lo siguiente Que tenemos que aprender Seguramente después de Salto rápido Tal, tal, tal Vale Ahora Con el ojo de araña Que es veneno Vamos a aprender también La de sandía Que es curación Y la de El pez globo este Que se obtiene pescando Que es respirar bajo el agua Vamos a hacerlas Las 3 Así un poquito rápido Hemos dicho veneno Hemos dicho Regeneración No, curación Y hemos dicho Esta que es respirar bajo el agua Vamos a poner A hacerlas 3 Vamos a empezar a colocarnos aquí Hemos dicho veneno Curación Y respirar bajo el agua Vamos a esperar a que se hagan Mientras tanto Vamos a hacer las siguientes Que serían La poción De ¿Dónde está aquí? Fuerza Con Polvo de llamas Ya sabéis que se obtiene De la horita de Blaze Regeneración Que se obtiene De las lágrimas de Gaze Blaze y Gaze No son diferentes animales No confundáis Y Visión nocturna Que se obtiene De la de zanahoria Zanahoria dorada Que se hace Ya lo he enseñado En el capítulo anterior Muy bien Aquí no Vamos a hacerlo En el otro lado Supongo que aquí ya está Todo esto Bien La poción Vale Como hemos dicho Fuerza Hemos dicho En el que orden Lo he dicho Vale Quiero hacerlo en el mismo orden Regeneración Y Aquí la zanahoria Que sería la de Visión nocturna Lo estábamos colocando En este cofre Vale Fuerza Regeneración Y visión nocturna Muy bien Vamos a colocar Estas Que ya habíamos sacado Bueno Como veis Aquí tenemos La poción de veneno Que se sacaba Del ojo de araña Muy bien Perfecto Las colocamos aquí De aquí tenemos La poción De curación Que se obtiene De la sandía Reluciente Ya sabéis Que era la sandía Normal Con petitas De oro Alrededor Si no sabéis De lo que os estoy hablando Está todo en el capítulo Anterior Todo esto Lo expliquemos Todo entre Los dos capítulos Anteriores Porque fuimos al nether A recoger materiales Poción de respiración Respirar bajo el agua Se obtiene del pez globo Como ya sabéis Muy bien Lo vamos a colocar aquí Seguiremos por aquí detrás Muy bien Seguimos así Poción de fuerza Que se obtiene Del polvo de llamas Aquí Muy bien Vamos a colocarlo todo En olden Olden Con L No sé por el que Me ha dado a mi Por ahí Vamos a ver Siguiente poción Sería poción De regeneración Muy bien La vamos a dejar aquí Junto a su lágrima De gaze Que es el material Con el que se fabrica Y aquí tenemos La poción De visión nocturna Que se obtiene A partir Visión nocturna Sí No sé por qué Me he liado Vale Muy bien Que se obtiene A partir de Las zanahorias Muy bien Vale Ya hemos terminado Con la fila de arriba Ahora vamos a ver A partir de estas Se pueden hacer Unas modificaciones Con ojo de araña Fermentado Vamos a llevarnos Aquí Las cuales Pues dan Otras pociones Diferentes Por ejemplo Si utilizamos Vamos a abrir Este cofre Para que os lo explique Si utilizamos Las del Las del Segundo grupo Ojo de veneno De veneno Curación Y respirar Bajo el agua Y a estas Le añadimos A cualquiera De estas Le añadimos Un ojo De araña Fermentado Vamos a hacerlo Con las tres Para que lo veáis Obtendremos Pociones De La podemos hacer Incluso así Creo Si no mal recuerdo No hace falta Que esto Obtendremos La poción De De dañar Poción de daño Esto está Esto si claro En la 1.8 Minecraft 1.8 En En El Minecraft Anterior a 1.8 Creo que se hace Directamente Con rara poción Y ojo de araña Se hace la poción De daño Ahora aquí En el Minecraft 1.8 Tienes que tener O la de veneno O la de curación O la de resistencia Acuática O se se Respirar bajo el agua Para obtener Pociones de daño Instantáneo Daño instantáneo Muy bien Pues ya hemos aprendido Una cosita nueva Vamos a colocar Debería de colocarlo En otro cofre Vamos a colocarlo Sí Tirolo Muy bien Vamos a colocarlo Aquí en este cofre Ya que lo hemos liberado Bueno pues Una de las cosas Que podemos hacer Con El ojo de araña Es daño instantáneo Que ya habéis visto Que se hace A partir de Cualquier otro material Más cosas Que podemos hacer Con el ojo De araña Pues si cogemos Por ejemplo La poción De visión nocturna Podemos realizar Pociones de Lo contrario Si primero te ve Pues ahora no te ve Poción de invisibilidad Con un ojo de araña Y la poción De visión nocturna Podemos hacer invisibilidad Estoy mirando El cartelito Muy bien Vale Sí Mientras que esto se prepara Vamos a esperar Que se prepare Y explico la siguiente Cloco Cloco Me la echas Bien Muy bien Lo que voy a hacer Es De esto De esto De esto De esto Y de esto Me voy a llevar una Para señalizar aquí De que es cada cosa Vamos a ver Esto con esto Esto con esto Y esto con esto Muy bien Y ahora Si al ojo de araña Le metemos Esto con esto Muy bien Bueno pues ya sabemos Esto sería como Un diatítico De esto De los colegios Ojo de araña Más Ojo de araña Fermentado Da poción de daño Sandía reluciente Más ojo de araña Igual Puede ser esto igual Zanahoria dorada Más ojo de araña Poción de invisibilidad Muy bien Hemos dicho Hemos dicho Lo siguiente Sería Que me centre Hemos dicho La división Muy bien Ahora sería La de lentitud Como obtenemos La poción de lentitud Con las primeras Si cogemos Azúcar Crema de magma O pata de conejo Y les añadimos El ojo de araña Fermentado Obtenemos Al igual que De la otra manera Podemos hacerlo En las tres pociones Diferentes Obtenemos La poción de lentitud Vamos a ir cogiendo Mientras tanto Los materiales Uno de estos Uno de magma He cogido Dos de azúcar No sé por qué Y uno de salto Muy bien Tú te puedes ir Para arriba Los vamos a colocar Aquí de la misma manera O sea Si cogemos Colocamos aquí Un ojito de araña Y vamos a colocar Esto Vamos a colocar Esto Vamos a colocar Esto Muy bien Y supongo que ya Tendremos nuestra poción De esto mismo Poción de lentitud Muy bien Pues nada Aquí tenemos Las pociones Posibles Luego viene siendo La poción Simple Ni más ni menos Aquí las tenemos Yo creo que no me dejo Ninguna Bueno Si Eso está Eso está Eso está Vale Vale Pues tenemos Todas las pociones Normales Aquí las tenemos Y todas las pociones Con ojo de araña Subversiones raras Vale Ahora Lo único que nos falta Por explicar Básicamente Sobre las pociones Es para qué sirven Estos tres materiales Estos tres materiales Para lo que me voy a coger Una de cada Si Una de cada Un poquito lo burro Voy a hacer otra más De ojo de araña Y zanahoria Para explicarlo Zanahoria Y un ojo de araña Ya lo tengo Vale Y vamos a coger Una de estas Una de estas Muy bien Y Lo de ojo de araña Y zanahoria Que la voy a hacer Ahora mismo Muy bien Ojo de araña Y zanahoria Bien Lo que necesito Es la poción Completa Vamos a coger Un cubito de agua Quiero hacer una más De ojo de araña Y zanahoria Vamos a ponerlo aquí Muy bien Este frasco con agua Bien Lo vamos a hacer Un poquito Voy a hacer un poquito Lo burro Vamos a poner aquí Unas tantas Vamos Venga Así A ver Damos un poquito De tiempo Que Tiempo Sobra De sobra Y bueno Lo que voy a ir explicando Mientras tanto El redstone Lo que hace Es aumentar La durabilidad Esta por ejemplo Es una poción de veneno Que dura 0,45 segundos Se le ampliaría el tiempo En vez de durar 0,45 Pues lo mismo dura 3 o algo así No sé cuánto dura Poción de salto Durante 3 minutos Creo que se amplía Hasta 8 minutos Poción ignífuga 3 minutos Se amplía hasta 8 minutos Velocidad Se amplía De 3 minutos A 8 Bueno Las de 3 minutos Se amplían todas a 8 Lo que no lo sé Por ejemplo La de lentitud A cuánto se ampliaría No lo sé Pero vamos El redstone Lo que hace es ampliar El tiempo Daño instantáneo El daño instantáneo No se le puede meter Redstone ¿Por qué? Porque es instantáneo No se le puede meter Redstone Poción de regeneración Esta en vez de 0,45 Creo que durará A lo mejor Un minuto O algo así No dura mucho más Poción de fuerza Ya lo hemos dicho Creo Vamos por aquí Instantáneo Vale Bueno Pues todas estas Ya os digo Las que van por tiempo Pues Menos las instantáneas Que no se les puede dar Más tiempo Lo que hace Lo que hace es eso Es aumentar El tiempo Con la redstone Con el polvo Con la piedra luminosa Esta ya es Poción de invisibilidad Era esta la que yo quería hacer ¿No? Sí Creo Poción de regeneración Poción inifuga Poción Vale Pues ya está Ya las tengo todas Poción de visualización nocturna Vale Sí Igual que esto Con redstone Pues duraría un poquito más En vez de 3 minutos Dura 5 Con la piedra luminosa Bueno vamos a hacer la prueba Para que lo veáis Con 1 de redstone Y 3 pociones Que tengan tiempo Vamos a poner Por ejemplo La de lentitud No Espérate Vamos a hacerla Las 3 a la vez Poción de regeneración Venga Sí Vamos a subir la de regeneración Y vamos a subir una de 3 minutos Por ejemplo Voy a subir la de Visión nocturna Si la ponemos redstone Estas 3 deben de subir Sin problema de tiempo Con el polvo 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 de piedra luminosa ¿Qué hace? Potenciar más El poder de las pociones Por ejemplo Esta tiene fuerza Normal ¿No? Poción de fuerza Vale Pues esa podemos potenciarla Respiración acuática Pues podríamos poner No esta Creo que es de las que no se puede potenciar Pero bueno Todas las pociones Que normalmente Pues decir Pues sí Sí se puede potenciar No Esa que dura 3 minutos Debajo del agua Respirando No se puede potenciar más Poción de curación Pues te puedes curar más rápido Si no mal recuerdo Poción de veneno Puede ser más mortal el veneno Vamos a ponerlo Y bueno Pues cada una En lo que le toque Vamos a hacer por ejemplo así Uy Polvora No Polvora no Hemos dicho Piedra luminosa Que es lo que estábamos explicando Que sirve para que Estas pociones Pues ya os digo Sean más potentes Bueno Hemos dicho antes aquí Que duraba Aumentaba el tiempo Muy bien Teníamos en un minuto y algo Está ahora en 4 minutos Regeneración Vale La regeneración No se puede ampliar el tiempo Es sido un pedazo De borregio con ello Un borregazo Visión nocturna Ha pasado a 5 minutos Como ya veis Estas dos Pues se han ampliado el tiempo Gracias a la redstone Aquí Ahora tenemos ¿Ves? Fuerza 2 Tenemos curación instantánea 2 Y Veneno 2 Se han modificado Las propiedades de la poción Dándole más Más fuerza En este caso Más resistencia Sí Más fuerza No Me estoy liando yo solo Y ahora Ya hemos explicado La redstone Hemos explicado El polvete Este luminoso Vamos a ponerlo así Ahora lo que me falta Por explicar Es la pólvora La pólvora Es la más simple De todas Puede hacerse Con todas las pociones Y lo que hace Es hacer las splash Que es splash Que las puedas tirar En el momento ¿No? Voy a dejarme este Por ejemplo Poción de Respiración acuática Vale La vamos a probar Y vamos a dejar Estar haciéndose con veneno Bueno Por ejemplo Esta es la de respiración Bajo el agua Si tú te coges Y te tomas la poción Te la tienes que tomar así Pues obtienes El El este De respiración acuática Durante Por ejemplo Ahora mismo Tres minutos Yo podría respirar Debajo del agua Y no me ahogaría Vamos a probarlo Si me da tiempo Si me da tiempo No me da tiempo Tengo aquí agua Veale Aquí Muy bien Bien Perfecto Ya estoy debajo del agua Y como veis Mi burbujita De respirar Que están aquí abajo Encima de la carne No No se pierden Yo ahora mismo Podría estar aquí Durante los Dos minutos y medio Que quedan de poción Y no ahogarme Cuando se acabe el tiempo Pues empezar a explotar La burbujita Ni más ni menos No tiene más misterio Ni más Ni más eso Bueno Me falta por explicar Como he dicho Las pociones De Splash Tengo otro Tarrito vacío Pobritito Nos hemos bebido Una de las pociones Bueno Ya las tenemos hechas Que estas son pociones Splash Bueno Ahora lo tengo en español Es pociones arrojadizas De salto Poción arrojadiza De Daño Arrojadiza De poción de regeneración Bueno pues eso Son arrojadizas Pues que significa arrojadizas Que las tienes que tirar Para que funcione Por ejemplo Vamos a coger La poción arrojadiza De salto Esta Vale La de la derecha Del todo Si le das click Para beber No te la vas a poder beber La manera de Usarla Es tirarla al suelo La tiras al suelo Pasas por encima Y cojas automáticamente Esta Y bueno Como veis Normalmente en Minecraft Solo se puede saltar En un bloque Pues con esta poción Uy Uy Vale No puede saltar Dos bloques Pero bueno Si nos ponemos a correr Pues veréis que salta Un poquito más alto De lo normal Debería de haberla amplificado La de salto Hubiera sido más efectivo Voy a hacer una de salto amplificado Para que la veáis Porque si Porque es lo suyo Bueno pero bueno Que ya veis que se tiran Lo que quería explicar ahora Poción de regeneración No tengo daño ahora mismo Poción de invisibilidad La tiramos Pasamos por encima Le damos a E Y bueno Como veis Mi personaje no está Si yo ahora mismo Me quito esto Y no tengo nada en la mano A mi personaje No se le voy a poner el F5 Bueno Aunque no lo creáis Estaba en el F5 Ahora estoy en el normal Ahora mismo estoy en el F5 Por detrás F5 de frente Ahora mismo estoy mirando de frente Y pues nada No se ve el personaje No se ve en este momento La muchacha Le ponemos la armadura Cogemos cualquier cosa con la mano Pues así se ve Y ya os digo Esa es la cosa que pasa Cuando le pones Pólvora A una poción normal Ponción de regeneración Poción de daño Vale Uy pues mira Puede hacerme daño Veis Me ha quitado un daño Un corazón No me hace falta Ha sido poco el daño Bueno Voy a hacer una de daño amplificado Una de salto Voy a hacer pociones Aquí a lo loco ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno Me quedan 40 segundos Pues nada No voy a hacer más nada Vamos a coger Una poción de salto Vamos a hacer una poción De salto amplificada Porque si El resto le da tiempo Y el Bien Y esto le da amplificado Vamos a hacer poción de salto Dos Y por Para despedirnos Ni más ni menos Y Pues ya os enseño eso Y bueno También tengo que enseñaros Una cosita Y es que Necesito un cubo Vamos a ir Ahora Arriba ¿Ha terminado ya? Please please Vale Nos cogemos esta pocioncita Nos la tomamos Y como veis Ahora tenemos Salto dos Muy bien Ya está tocando el pito Paramos Y bueno pues Como veis Ahora En un principio Debería de poder saltar Hasta dos bloques de altura Ahí estamos He saltado dos No os fijáis Aquí Salto dos bloques Muy bien Perfecto Y todo esto Pues bueno Ya sabéis que tengo Poción de salto Y ahora pues Ni más ni menos Para despedir este Bien No tengo una vaca cerca Justamente lo que yo necesitaba Voy a ver si veo Una vaquita rápido Porque necesito Porque necesito una vaca Para decir lo que yo quiero decir Y es que Bueno voy a buscar una vaca Y cuando la encuentre Vuelvo Vale Volvemos Bueno ya tengo mi vaquita aquí Y bueno Como ya sabéis Si tenemos un cubito No te vayas a suicidar No te vayas a suicidar Y le tocamos a una vaca Encima Y te da un cubito de leche Bueno Ya sabéis que ahora mismo Estoy con la poción de salto Hardcore total Puedo saltar dos bloques Tres no puedo No Tres no Ni de coña Salta dos Me he tomado una poción de veneno Bueno Como ya veis Estoy envenenado Durante 20 segundos Mis corazoncitas están peleándose Por quitarse Pero como estoy en modo En modo Fácil Pacífico No No me voy a morir Si te tomas un cubo de leche Los efectos de las pociones Que te hayas tomado Desaparecen Ya está Era lo que tenía que deciros Se me ha acabado también El efecto de la poción de salto Así que no puedo saltar tampoco tanto Y bueno Pues eso Para los que ven por la mañana Buenos días Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que estén jayulleando Buen apetito Y nos vemos en el próximo tutorial Espero que haya sido de ayuda Bueno Si me dais un resplaz Sabéis que me alegreis el día Y bueno Si venís desde fuera del canal Como siempre os digo Echarle un vistazo A las demás series del canal Que me veréis con mi skin En vez de con la skin De la muchacha esta Porque no tengo internet Como ya saben Los de mi canal Y por eso no está mi skin Y bueno Pues eso Que puede que haya cosas Que os interesen Y poco más Respisale Chao chao